El profesor, el doctor Jorge Velosa, a quien admiro por su música, son maravillosas porque es no solamente el verso llanero, es el que se puede convertir en un contrapontero, no, podemos usar cualquier planteamiento de la vida para discutir un tema y lo podemos llevar a discutir con una guitarra, con un requinto, con un arpa, con un acordeón, con cualquier instrumento, lo más importante, bienvenido Hugo, lo más importante es que cada quien defienda su punto de vista de las cosas, su forma de ver la vida y yo le sumo, le he venido sumando el romanticismo, llevarlo a la parte del amor, para hacerlo más agradable, para hacerlo más sutil, más romántico, que nos endulce los corazones y eso es, ahí es donde está la parte comercial que a todos nos interesa, porque ¿quién no tiene en esos corazones algo de sentimiento? Utilizar, como decía Velosa, la parte del sentir popular en las canciones, bueno, pero es que eso es lo que más llega, porque aquí le dicen, yo por ejemplo inventé hace como una canción que fue un éxito, me emborraché para olvidarla y ahora la veo doble, bueno, es una forma de cantarle a la vida de alguna forma, de dar un ángulo, entonces y así hay muchas canciones, o sea, claro, lo que pasa es que yo cuando dije esa frase, yo no recuerdo quién lo había dicho, para buscar el asterisco y decir gracias a fulano de tal o a la expresión popular de tal región para referirlo y que no se pierda pues en el contexto, así que todas las canciones tienen una razón de ser porque queremos expresar, ¿de dónde venimos los cantantes, lo que escribimos? Venimos de la parte más humilde donde sentimos necesidad de expresar, de exteriorizar algo, un sentimiento, un pesar, una tristeza, una pena, una necesidad de algo, y lo queremos, no podemos salir como pegando gritos porque nos visitamos locos, simplemente lo cantamos, le ponemos melodía, nos formamos y lo cantamos, y ese canto hay que dar de distintos matices, a veces lo damos porque le cantamos al río y le voy al río, canoero al río Meta, un tema nuevo que tengo por ahí, porque fue una forma de pensar y aprovecho para adelantarles que este tema, hacía tiempo que quería escribir algo al río Meta, un río que, ustedes lo conocen todos, del Meta, del Casanare, del Bichada, porque arranca por aquí, nace aquí en la cordillera, y se va arrastrando y recibiendo ríos hasta que llega al Orinoco, allá en el Bichada, y yo, pensando un día que salí de Rosalía, iba con rumbo a Arauca, y cuando el avión, íbamos como a dos mil pies, vi el río serpenteando en esa sabana, y dije, hay que escribirle este río, de alguna manera, y fue cuando dije, canoero del río, o sea, pensé en hacer una historia, pero a alguien que tuviera que ver algo con el río, o sea, no escribir una, simplemente el río te admiro mucho, pensar en personas que han nacido, crecen y mueren y viven para el río, entonces, inventar una historia, yo digo, canoero del río Meta, tú que vas de puerto en puerto, no le cuentes al barranco que me viste casi muerto, con un despecho padrote que no me cabe en el cuento, los hombres dicen que lloran, yo pensaba que era un cuento, hasta cuando me tocó llorar con gran sentimiento, por una linda criatura que me dejó sin aliento, la quise mucho, lo confieso, no me pesa, puedo decirlo sin ningún remordimiento, ya ven, que sigo amándola, como el río ama sus playas, cual rocío a la mañana y al camino polvoriento, como el primer aguaceo ama el terrenal sediento, ella y el río se metieron en mi vida, cambiando todo hasta mi comportamiento, y ahí voy, como las aguas casi desapercibidas, voy lavando mis heridas en el caudal turbulento, gracias a una malvada que incumplió su juramento. Hablando de la evolución del joropo y del verso como tal, hoy tenemos una, o sea, para mí siempre el contrapunteo ha sido la parte más difícil del folclor llanero, y de cualquier folclor, porque es donde se pone a prueba la velocidad, la capacidad creativa momentánea del artista, del cantante, del coplero, como se le quiera llamar, no es un verso que está escrito, a veces uno apela por rapidez y porque se ve estrecho que lo llevan, y de pronto la rima te permite y te acuerdas, porque lo más importante es poner a prueba toda esa velocidad que tú puedas tener para crear, la capacidad creativa. Entonces apelas a ciertas muletillas que puede ser un verso aprendido. Yo creo que no es penalizado, no debería ser penalizado un verso aprendido, porque es mejor que un coplero estrecho por la rima o por el ritmo se ve estrecho y apele para no perder, para no botar la rima y ser descalificado por el jurado, que apele a una muletilla aprendida, un verso aprendido, antes que bote la rima. O sea, yo pienso que debe ser aceptado, pienso, mi humilde... ¿Verdad que sí, me lo ronco? A veces toca, ¿no? Porque toca. Claro, y entonces, o sea, es la forma de sobrevivir en un contrapunteo, porque cuando estás contrapunteando, por ejemplo, José Francisco Monttoy y yo hemos echado, no sé, perdí la cuenta, cuántos contrapunteos desde hace más de 40 años que tenemos contrapunteando, ese señor y yo. He aprendido mucho de él, por eso, bueno, en reconocimiento le escribí una canción. Él escribió después otra donde se comió a todos los animales y pajaritos del llano y a mí no me comió. Y entonces le cayeron encima los demás copleros. Bueno, ¿por qué al cardenal no se lo comió? Porque, no, pero mi compadre saca. Bueno, ahorita, por ejemplo, ahí, de pronto, como son tantos temas al mismo tiempo y que uno debería tener una lista para basarse en ella y exponer lo que aquí estamos imponiendo, pero yo más que todo es una conversación, o sea, porque estamos haciendo como una tertulia y algunos temas que se me quedan por la mitad, se me presenta otro y lo dejo y no tengo el tiempo para retomarlo, ¿no? Pero ahorita está pasando algo con el grupo a nivel internacional, que cada vez nuestros artistas, digo nuestros artistas, pero yo me considero, pues, que todos esos que van naciendo, que van saliendo nuevos y no tan nuevos, son nuestros, son patrimonios de la llanura colombo-venezolana y son patrimonios los que debemos apoyar y sentirnos orgullosos de que cada día, si ayer eran 10, hoy son 100. Porque yo me acuerdo, compadre Francisco, cuando yo empecé, ya tú tenías unos añitos famosos, yo me acuerdo que cuando eso, montaba un espectáculo, por ejemplo, en Marinas, íbamos, nos contrataban a 10 artistas y el resto del país se quedaba sin artistas, porque éramos 10 nada más. Si nos contrataban a Francisco Montoya, Ocelí, Adilia Castillo, a Enes Perdomo, a Ángel Ávila, después cuando salimos nosotros, Reina Lucero, se acabó el país, se acabaron los artistas, pues. Hoy día no. Hoy día se hacen 100 espectáculos simultáneamente en el país y hay artistas para todo eso, 100 espectáculos. Quiere decir que ha evolucionado, quiere decir que ha crecido. O sea, en aquella oportunidad, que habían 10, hoy hay miles. Y eso es ganancia. Por ejemplo, ahorita hay un evento que se está realizando y quiero hacer referencia, de verdad, de verdad que me siento muy orgulloso de que en un canal de televisión de acá de Colombia se esté presentando un programa muy importante y esté un hijo de aquí, de este departamento, de esta ciudad, participando y ha venido ganando, 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 adeptos, seguidores, ganando aplausos. Y bueno, los moderadores están sorprendidos. No esperaban, quizás, que un llanero se fuera a meter en la pelea como se ha metido yo en Onofre. Así que pido un aplauso para el otro. Y es un cantante, no hay contrapunteo, de pronto estamos por ahí y echamos unos versos. Él no es especialista en eso. Pero es un cantante de nuestra música llanera. Es el pasaje, es el que canta su corrido y canta sus vals, pasajes también. El cantante romántico, el cantante estilizado, el cantante, ojalá, la gran mayoría de estos cantantes que tienen esas cualidades, se dejaran asesorar, se sometieran a estudios de teoría y solfeo para que se preparen para el futuro y puedan hacer grandes grabaciones y hagamos películas, hagamos novelas, porque también esa parte es muy importante para darle mayor proyección a nuestro, no solamente a los cantantes, sino a los temas musicales que se hacen en el llano y que hablan de nuestras regiones. Así que, yo quiero que todos nos comprometamos. Esto es interesantísimo. Y hay algo más, doctor, profesor, amigo mío, arabucano. Yo he venido proponiendo un punto de encuentro entre la llanura venezolana y la llanura colombiana, porque creo que así lo es. Creo que no existe alguien que le haya cantado más al Capón de Arauca Pueño, o al Río Arauca, que Francisco Montoya, José Francisco Montoya. El Arauca representa, para mí, yo digo que es el cordón umbilical que une a Colombia y Venezuela por el llano. Y yo creo que Arauca está llamada a ser como el punto de encuentro de esas dos llanuras, de ese folclor que es uno solo, para que hagamos un gran festival, un gran encuentro allí, y les dejo la inquietud para que empiecen a manejarla, de hacer un festival inmensamente grande, donde acudan de Venezuela y de Colombia, y así yo creo que hacemos más hermandad, hacemos mejor integración, mejor cultura, y que inventemos, invitemos al profesor Jorge Velosa para que también de su música carranguera, boyacense, nos lleve y nos dé una buena muestra allá que nos ayude a inaugurar eventos como ese. Así que yo le doy esa inquietud a ustedes araucanos, con el respeto del Mente, del Casanare, del Ichato, del Llano colombiano, y con el respeto también de los llaneros de otras regiones de allá de Venezuela, pero que sea en el Arauca hagamos un festival que de verdad nos acerque. en tiempos de crisis deberíamos buscarnos para acercarnos más y trabajar en conjunto. Le doy la inquietud y le agradezco mucho su presencia, su atención y su invitación, señor Tacha. Muchas gracias. ¿Ustedes quieren contrapunteo? ¡Vamos!